Guillermo Islas, vamos a estar hablando de este convenio que ha firmado el Instituto Amén con la CEPIT. Vamos a saludarlo primero a Raúl Escudero. Raúl, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Rodolfo y Claudio, aquí desde la radio del Canal del ECO. Buen día. Buen día, Rodolfo, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy gusto. Nos habías asustado, Raúl. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te escucho un poquito cortado. Bueno, ahí tratamos de mejorar el retorno. Raúl, contanos un poco cuál es este espíritu del convenio entre la CEPIT y Amén, que va a permitir la capacitación, inclusive online, de mucha gente que esté interesada. A ver, Raúl. Claudio, nosotros desde el Instituto Amén siempre estamos a la expectativa, la búsqueda de ver de qué manera podemos incursionar y mejorar las tecnicaturas, las carreras que tenemos. Y esto no ha sido la excepción. La pandemia nos ha llevado a, en el caso nuestro, las carreras que teníamos, empezar el curso totalmente online. Algo que no estábamos preparados, pero que la situación hizo que así fuera. Y bueno, con la incorporación de algún personal acá, como colaborador en Amén, surge la posibilidad de poder ingresar en un ámbito de la educación que tiene que ver con la tecnología. Y bueno, con la colaboración de la CEPIT realizamos un convenio para que a través del Instituto Amén se puedan invitar estos cursos que para nosotros es de mucha importancia. como institución, agradecemos a la CEPIT, a su presidente, Mauricio Salvatierra y a todo su equipo colaboradores que realmente para nosotros es muy, muy significativo y es un paso muy importante en todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? que es lo que viene. Así que, más que yo, del curso te puede hablar Guillermo, que es el coordinador. Exactamente. Guillermo Guislas, que lo tenemos también ahí, lo tenemos a través del Zoom desde otro lado. ¿De qué se trata el curso? Contanos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Buenos días, Tandil, ¿no? Bueno, el curso es un curso de frontend, se le llama en la jerga técnica, tecnológica, para que te des una idea, normalmente cuando vos interactuás con una página web o un sistema, justamente la parte visible, la parte de diseño, contenido, lo da esa programación de lo que se llamamos frontend, ¿sí? En el cual, como te digo, vas a ver la parte de visibilidad, de diseño y contenido de la página, también ves la navegación, lo que es la usabilidad, lo que te atrae, ¿verdad? Y todo eso está conjugado en este curso que estamos queriendo hacer, porque desde el punto de vista de la empresa, estamos necesitando gente con este tipo de conocimientos. Para finalizar, te digo que el frontend es como sería la máscara de la página, Claudio, pero va mucho más allá, es lo que va a mostrar la identidad corporativa de la compañía dentro de Internet, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y es lo que atrae a los consumidores. Entonces, por eso es tan importante este curso y desde la empresa, desde la CEPIP, de la Cámara de Empresas de Tandil, como siempre lo decimos y las veces que he estado con vos, seguimos necesitando mano de obra. Gracias a Dios, pese a la pandemia, pese a todo lo que está pasando en el país, en el mundo, ¿no? Seguimos necesitando gente capacitada. Y este es un pasito más, porque la MEMP dio ese paso en incorporar la oferta educativa, desde la CEPIP colaboramos y queremos asesorarnos y asesorarlos dando estos cursos. Cuando hablamos de mano de obra, hablamos de mano de obra calificada, hablamos de programadores, básicamente, ¿cómo se instrumenta el curso para ser programador? El curso arranca en un primer inicio, un periodo de seis meses, lo establecimos con la MEMP, no lo pusimos como una traba definida de esos seis meses, sino que puede extenderse ese curso, pero la idea es que trabajemos semanalmente, más o menos unas seis horas semanales. Obviamente, siempre digo lo mismo a los chicos que entran a hacer este curso, se necesitan más de seis horas semanales para esto, por lo cual necesitamos que ellos colaboren o dupliquen esa cantidad horaria para poder tener y adquirir esos conocimientos. Entonces, es muy difícil que en seis meses vos puedas salir programador con esas seis horas, ¿no? Pero es un primer inicio y un primer puntapié o una puerta de entrada y una nueva oportunidad que se está brindando de esta manera, ¿no? Así que, bueno, más o menos esa es la estructura. Vale la pena decir, Guillermo, que, a ver, no voy a decir que todos los que hagan el curso van a salir con trabajo, pero sí todos aquellos que hagan el curso de manera consciente y tengan una nota normal, digamos, no te digo con 10, pero van a salir con trabajo, literalmente. Se sigue necesitando gente, Claudio. Se sigue... La empresa en Tandil, viste que estamos haciendo en Globant el nuevo edificio, está avanzando, digamos, siempre estamos necesitando gente. Y, de nuevo, quiero decir que esto no se regala nada a nadie. Estamos dando oportunidades, estamos abriendo puertas. Está en la gente tomar esa oportunidad y tomar eso para salir adelante. Nadie regala nada. Esto es una empresa, como Cepit, hay empresas privadas, las cuales no van a regalar, pero sí dan oportunidades. Y esta es una gran oportunidad, que creo que puede tomar cualquiera. Correcto. Y hay que destacar que ustedes han instrumentado todo de forma tal de poder hacer de manera virtual todo, digamos, 100% online, lo cual es más que importante para este momento tan particular que vive el mundo, ¿no? Totalmente. Nosotros en la empresa estamos trabajando de esta manera. Nuestra oficina, por más que estamos haciendo un edificio y se está haciendo un edificio, y hay edificios de otras empresas de las Cepit que lo tienen, esto no mermó en ningún momento nuestro trabajo. Se puede hacer desde cualquier lado. Siempre quiero recordar una anécdota que se hizo, si no me mal recuerdo, fue en el año 2012 o 2013, que se dijo que se enviaron a 10 personas a Comodoro Marambio, a veces de Comodoro Marambio, de Globan. Y la consigna era, se puede codificar o codear, le decimos nosotros, desde cualquier lado. Estuvieron una semana o dos, creo, allá en la Antártida, codificando. ¿Para quién? Para el mundo. Claro. Bien. Y en cuanto al perfil del alumno, ¿a quién apuntan? ¿Cuáles son los conocimientos que tiene que tener la persona que quiera realizar este curso de programador? Mirá, el concepto que hemos trabajado con AMEMT y lo que estamos tratando de hacer de las Cepit es tomar ese estrato de personas que, por algún motivo, salieron del secundario y no tienen una orientación o no tienen la posibilidad, porque están trabajando en alguna otra área, de tomar una instrucción. Por ejemplo, no sé, hay gente que ha empezado una carrera, no la ha podido terminar y se encuentra bollando, ¿no es cierto? Esto está abierto a cualquier persona que tenga ganas de hacer esto. No quiero cerrar de decir que es solamente a eso. Pero, obviamente, si uno quiere y tiene la posibilidad, hay, está la carrera de la universidad, hay carreras más importantes. Pero bueno, si yo necesito hoy empezar a trabajar en el corto plazo, bueno, esto es una oportunidad. Una gran oportunidad. Raúl Escudero, como titular de AMEMT, siempre el Instituto AMEMT, Raúl, ha tratado de, a ver, buscar también la virtualidad para que sean algunos días los que puedan cruzar presencialmente. Bueno, esto ya es, Raúl, el sumo de lo que ustedes buscaban, ¿no? Además, desde lo físico, bueno, poder ofrecerle a los alumnos el trabajo desde, el trabajo, el estudio desde su casa. Obviamente, no necesariamente desde Tandil, sino casi desde cualquier parte del mundo. Sí, Claudio, mirá, ayer empezamos con esta experiencia de la enseñanza virtual. No creo que haya muchas instituciones privadas que hayan empezado con este criterio. Ayer empezamos la semana, la primera semana de exámenes, siempre después de las vacaciones, tenemos dos semanas de exámenes, y ayer empezamos los exámenes virtuales. Dieciocho, dieciocho exámenes, dieciocho exámenes virtuales. Para nosotros es una gran satisfacción en tan poco tiempo habernos adaptado a esta necesidad en esta situación. Así que esta enseñanza y esta colaboración de la CEPIT a nosotros nos pone en carrera para trabajar a futuro. Nosotros pretendemos ser la herramienta, el brazo de ejecución de futuros cursos, de futuras carreras, no sé, por esa cuestión que nosotros siempre estamos buscando mejorar y brindar servicio, y eso es lo que ponemos por delante. Tandil creo que todavía no tiene, no ha tomado la dimensión que tiene Tandil como ciudad de generadora, generadora de tecnología. Hay una frase que nos entusiasma mucho, que es lo que nos dice Guillermo, que es ingresar al mundo del conocimiento. Tandil debe ser una de las ciudades más destacadas en la República Argentina con capacidad para generar tecnología. No lo dijo Guillermo ahí, pero hay 1.700 personas que trabajan hoy desde una computadora, desde un teclado, generando trabajo. Así que para nosotros, te vuelvo a repetir, es una oportunidad única y esta confianza. A pesar de que quien les habla nació en Azucena, pero nos pusimos de acuerdo enseguida para trabajar con la gente de la CEPI, resolvemos las cosas dos, tres reuniones y nos pusimos de acuerdo cómo trabajar, cómo colaboran con nosotros y bueno, aquí estamos. El 18 empieza el curso, ya tenemos 50 inscritos, que es toda una novedad y nos quedan muchos días por delante. Justamente eso iba a consultar, digamos, hace cerca de un mes se realizó justamente el lanzamiento, estuvieron las vacaciones de por medio. ¿Cuál había sido un poco la repercusión de los interesados justamente en realizar el curso y de dónde provienen? Sí, muchas consultas, muchas consultas. Y la posibilidad que sea online permite que no solo gente de Tandil, sino que de las ciudades vecinas se interesen y consulten y seguramente que vamos a tener muchos inscritos. Así que, ¿quién más experiencia tiene en esto? Por ahí es Guillermo. Guillermo, para ir cerrando, si te parece, a partir de este pie que da Raúl, en cuanto a la amplitud que se da para la posibilidad de inscribir, reiteramos, a partir del 18 comienza este curso. Así que, Guillermo, tu cierre. Bueno, si puedo cerrar. Sí, como dijo Raúl, arrancamos el 18, el curso va a ser los martes y los jueves, a partir de las 19 horas, 19.22. Y quiero extender lo que dice Raúl, porque es cierto, hay gente de otras ciudades, de Azucena, de Napalio Fu, de Fulton, que antes era muy complicado llegar a una institución, acercarse a la universidad, acercarse a un lugar físico, en la ciudad de Tandil, ahora con esto damos una oportunidad muy importante a esas personas que están un poquitito alejadas por recursos económicos o lo que sea, se le da la oportunidad, ¿no? Así que creo que es importantísimo esto, porque es más abarcativo, ¿no? No solamente es la ciudad de Tandil, sino es el partido y, ¿por qué no, extendernos un poco más? Sí, sí, la región, como se dice. Seguro, como cierre es, estamos desde la CEPID colaborando, nuestra idea es que toda esta gente que hoy son 50, mañana sean 100, empecemos a llenar los edificios de las oficinas cuando se termine la pandemia, ¿no? Ese sería el concepto final. Y que todos tengamos trabajo en Tandil y que siempre hay una frase que se dice, el Silicon Valley, ¿por qué no puede ser el Valle de Tandil ese Silicon Valley, no? Esa sería una linda frase para terminar. Totalmente. Muy buena, ¿eh? Gracias, Guillermo, un saludo grande. Bueno, a ustedes, gracias. Muy amable, muchas gracias. Guillermo Islas es coordinador de la CEPID y, bueno, obviamente, el cierre para Escudero. Para Raúl, obviamente. Después se va a saber cómo se pone. Si no, sabe entender, sabe entenderlo, Guillermo, ¿eh? Raúl. Sí, sí, bueno. Raúl, bueno, el cierre es tuyo, invita entonces para que se inscriban. Para nada. Para nada. Mira, mira, yo siempre trabajo de uno a diez para diez y a veces las cosas salen y a veces no salen, ¿no? Pero si hay algo que para mí significa un premio o un regalo al esfuerzo o al trabajo es esta coronación de poder ingresar en el mundo de la educación, de la tecnología. Y algo tan importante, tan importante, en el fútbol es como diría que me venga Messi y Maradona a visitar y me traigan la camiseta. Y me traigan la cemina en la cemina en la cemina en la cemina de la CEPID, la Cámara del Furo Informático de Tandil, con lo que eso significa. Así que, bueno, nada, apostando al futuro y tomemos la dimensión que tiene Tandil como ciudad generadora, exportadora de talento, generadora, generadora de talento, como dice Guillermo. Así que esperemos que el 18 lleguemos a los 100 inscritos y seamos el puntapié de una etapa que tiene mucho futuro. Raúl, muchas gracias por el contacto, como siempre. Muy amable. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente. Guillermo, un abrazo grande. Igual para ustedes. Muchas gracias. Bueno, Guillermo Inglas, Raúl Escudero, Guillermo es el coordinador de la CEPIT y Raúl Escudero, presidente de AMEN, charlando sobre este curso importante online que se va a dar a través del Instituto AMEN. Por más datos, consultas, entren a la página del Instituto AMEN, redes sociales, ahí van a tener toda la información. Exacto.